¿De qué trata tu trabajo? Mi trabajo trata de comprobar que los robots funcionan y de programarlos. Por ejemplo, en esta imagen, a la derecha, aparece un robot que se llama M-Bot y está controlado por un mando y tiene varias opciones. Una sigue la línea, otra quita los obstáculos, etc. Y de la izquierda también hace estas cosas. ¿De qué trata este trabajo? Este trabajo trata sobre una placa que se llama placa Arduino, que lo que hace es que se enciende en unos leds, se mueve un molinillo, puedes controlar unas ruedocitas que se llaman servomotores. ¿De qué trata este trabajo? Este trabajo trata sobre una placa que lo que estamos haciendo es programarla para que se enciendan unos leds. ¿De qué trata tu grupo? Mi grupo trata de montar leds y luego programarlos con un programa de la tablet. ¿De qué trata tu grupo? Mi grupo trata de montar leds y luego programarlos con un programa de la tablet. ¿De qué trata tu grupo? Mi grupo trata de montar leds y luego programarlos con un programa de la tablet.